¡Vamos! 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 ¡Ali! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Esto es esto! ¡Esto es lo que pasa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Amoslo! ¡Amoslo! ¡Sube! ¡Sube esto! ¡Gracias por ver! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Capo abierto! Llega, llega, llega! Llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡Cala fuera! ¡Cala fuera! ¡Llega! Esa cosa no se hace Esa cosa no se hace Ya, ya Esa cosa no se hace No se hace Vamos por un tema Vamos por un tema Esos son los jugadores Esos son los jugadores ¡Vale! 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 ¡Bravo! 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 No me quejo si no latinas 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 ¡Vamos! 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 ¡ complicado por esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay otro sitio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, f yard lines! ¡Gracias! 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 Julio está muy arriba, 20, Julio. Más rápido, más rápido. Sobran tanto de salas. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vamos! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta ¡Aguanta! ¡Anaísma sube! Aguanta, ¡alinga sube! ¡Encato! ¡Buenas! 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 ¡Butsa! ¡Legan! 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 ¡Va, va, señores! ¡Va, va! ¡Diva! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Vamos? ¡Uno! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Webemos todo! ¡Webemos! ¡Bebo! ¡Buenos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡A ver si no puede! ¡Directo! ¡Acto! ¡A ver! ¡Acto! ¡Acto! ¡W members, J ¡Gu ¡Quieto! 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 ¡No salta, uno cubre! ¡Aca! ¡Ya, sigue, sigue! ¡Está bien, está bien, bien listo! ¡Eso está bien! ¡Está bien, está bien, 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 está bien! ¡Vamos! 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pino! ¡Denido! ¡Denido! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Yosión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solo! 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 ¡Venimos! 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 ¡Vamos! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Un pie! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Un saque! ¡Esto es no el saque! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Ay, vamos! ¡Ali! ¡Ali! ¡Ali fuera! ¡Ali fuera! ¡Vamos! ¡Ali arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Venimos chicos! ¡Venimos! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Guarda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!